Bienvenidos a la fibra de Orange. No todas las fibras son iguales. Está la fibra que termina en la calle, la que lo hace en tu portal y luego está la fibra que llega hasta tu casa. Cuando la fibra llega solo hasta el edificio, es el cable coaxial el que completa el tramo hasta tu casa. Hay fibras y la fibra de Orange. Con la fibra de Orange te garantizamos la conexión final hasta tu router. En Orange estamos invirtiendo más de 3.000 millones de euros en una red de superbanda ancha con fibra simétrica de 300 megas que te da la misma velocidad de subida que de bajada. Disfruta de una red lista para el futuro y de una conexión de alto rendimiento para todos tus dispositivos. Fibra de Orange. La mejor conexión, mejor hasta tu router. Orange.